Hola a todos, bienvenidos a Benengeli 2021, un encuentro organizado por el Instituto Cervantes. Hola a todos, soy Leana Bolívar y los saludo desde Bogotá. Hoy tenemos el placer de conversar con una gran invitada, con una de las autoras más importantes de la narrativa en español. Se trata de Pilar Quintana, quien recientemente ganó el premio Alfaguara de novela. Y con Pilar vamos a dialogar un poco sobre, nos vamos a adentrar en su literatura, en cómo la realidad y también las experiencias personales se mezclan con la ficción. Y hablar un poco sobre sus obras publicadas. Pilar, bienvenida. Hola y muchas gracias por esta introducción tan bella. Gracias. Pilar, antes de entrar en materia y contarle a las personas que nos están viendo en este momento, quiero hablarles un poquito, ponerles en contexto, sobre Pilar Quintana. Pilar es de la ciudad de Cali, es autora de cinco novelas. Entre ellas está Cosquillas en la Lengua, Coleccionistas de Polvos Raros, Conspiración Iguana, La Perra y la más reciente, que son los abismos. Pero también ha publicado un libro de cuentos que se titula Caperucita se come al lobo. Pilar también es guionista. En el 2007 fue seleccionada por el AI Festival entre los 39 escritores más destacados, menores de 39 años en Latinoamérica. Con su libro Coleccionista de Polvos recibió el premio de novela Mar de las Letras y La Perra, La Perra que es una novela muy importante, ya ha sido traducida a 15 idiomas, entre ellos el inglés, el francés, portugués, hebreo, griego, alemán, bueno, bastantes idiomas. Y con esta novela recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. También fue finalista de uno de los premios más importantes de Estados Unidos, que fue el Premio Nacional de Libro de Estados Unidos a Mejor Traducción Literaria. Y también vale la pena destacar que en el 2011 representó a Colombia en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Ayahuas. Entonces esto así, pasando un poco por la trayectoria de Pilar, y lo primero con lo que quisiera que empezáramos Pilar, y es con algo que siempre me gusta preguntarle a los escritores, es cómo se enamoraron de los libros, cómo ha sido su relación con los libros, cuáles fueron también sus primeras lecturas, y cómo ha sentido Pilar que ha evolucionado como lectora. Bueno, pues imagínate que yo empecé, pues, me empezaron a leer cuando era muy chiquita, y yo recuerdo en ese momento, yo era mayor que mi hermana, y entonces mi mamá nos leía a las dos, y yo soñaba con llegar a primero de primaria para que me enseñaran a leer, y yo poder leerle a mi hermana. Pero mira que lo primero que hice cuando tuve el lenguaje suficiente, fue escribir una ficción, y a mí eso me sigue como sorprendiendo mucho, que una niña de 6, 7 años escribiera su primera ficción. Pero lo que es más sorprendente todavía, es que en la ficción era un payaso que estaba muy triste, porque se le han pasado una cantidad de tragedias, y la cara la tenía pintada de risa. Y yo sigo escribiendo de lo mismo, como de las máscaras y las poses, y la distancia que hay entre esa fachada y la verdad interior. Entonces eso me parece sorprendente. Y luego creo que hubo dos puntos de quiebre en la adolescencia que fueron muy importantes. Uno fue con la lectura de Crónica de una muerte anunciada, que fue un libro que a mí me obsesionó. Yo lo terminé de leer, inmediatamente lo volví a leer, y lo leí muchas veces seguidas. Y yo me acuerdo pensar, yo quiero hacer esto en la vida, quiero escribir un libro que algún día obsesione a alguien, tanto como este libro me obsesionó a mí. Y también, bueno, en la adolescencia, y siempre fue muy lectora, pero sobre todo en la adolescencia tuve, tenía la fortuna de tener en la casa de mi papá, que tenía una gran biblioteca, muchos libros, pero también en el colegio, y tenía unas buenas bibliotecarias, entonces yo leía muchos, pero leía sobre todo literatura clásica, los clásicos rusos, franceses, leía Emily Bronté, Jane Austen, Tolstoy, y entonces de repente también leíamos a García Márquez, y pues había leído yo Crónica de una Muerte Anunciada, Cien Años de Soledad, el coronel no tiene quien le escriba, y un día un compañero del colegio de hombres, parecido pues como gemelo del colegio de mujeres mío, me preguntó, me dijo que me recomendaba leer un libro, que a él le habían cantado, así como a mí me ha gustado Crónica de una Muerte Anunciada, y me dijo que ese libro era Crónica de la Música de Andrés Caicedo, y yo, para mí leer ese libro, puede descubrir que la literatura no pasaba solamente en los pueblos perdidos de la costa caribe, ni la escribían unos señores muertos, o unas señoras muertas en la campiña iglesia, o en las cortes rusas, digamos, sino que podía pasar en mi barrio, y que el personaje podía ser una muchacha como yo, que estudiaba en un colegio, es que la protagonista de que iba a la música es del Liceo Benalcázar, y yo era del Liceo Benalcázar, entonces que la literatura podía pasar en mi familia, en mi casa, en mi barrio, y ahí creo que yo fue cuando dije, pero yo sí que puedo hacer esto, yo sí que puedo escribir un libro así como este. ¿Y qué fue lo que más le sorprendió de encontrar ese libro? ¿Cuál fue el chip que dijo, esto fue lo que me atrapó de la literatura de Andrés Caicedo, porque creo que siente una gran fascinación también por él? Sí, creo que fue una frase hacia el final que decía, y así es como termina convertida en puta, una exalumna del Liceo Benalcázar. Yo ahí dije que el Liceo Benalcázar es un colegio de señoritas divinamente bien comportadas, bien peinadas, y yo ahí entendí qué hacía la literatura, que la literatura contaba el lado B, que la literatura hablaba de lo contrario de lo que me enseñaban. Es decir, en la literatura se podía ser rebelde y libre, que la literatura no tenía que ser solemne, y que la literatura era rompedora. Y eso sin lugar a dudas, mientras uno va leyendo La Hora de Pilar, uno encuentra como esa libertad, de pronto denuncia, pero tampoco sin llegar a juzgar, son muchos personajes que Pilar plasman en esos libros, y son personajes muy contenidos, pero ya vamos a ir hablando de estos personajes que nos encontramos en todas sus obras, Pilar. Y eso en cuanto a la lectura, ese gozo de la lectura, pero ¿en qué momento dijo me quiero dedicar realmente a escribir? Bueno, llegó el momento de escoger la carrera, y yo sabía, tenía clarísimo que quería ser escritora después de haber leído Crónica Una Morte Anunciada, y de haber leído Que Viva la Música, dije eso es lo que yo quiero hacer, y en esa época no había escuelas de escritura creativa como las hay ahora, ¿no? Digamos que en Colombia hoy existe un pregrado en creación literaria, y hay maestrías, y hay muchos talleres. En ese momento quizás existía algún taller en Bogotá, pero yo no tenía conocimiento de eso, y entonces yo pedí los programas a la universidad, pedí de comunicación social y de literatura, y me los leí, y dije, no, yo literatura no quiero hacer, porque la carrera estaba enfocada para hacer crítica literaria, y yo sabía que yo quería escribir, ¿no? Y entonces ahí empecé a imaginarme que yo iba a ser una periodista, y mi modelo era Oriana Falachi, que era la gran escritora en ese momento, y entonces yo, no, Oriana Falachi salía fumando en todas las fotos, entonces yo aprendí a fumar rapidísimo porque yo quería ser Oriana Falachi, pero muy pronto, en la primera clase de redacción, dije, no, no, yo no quiero ser periodista, yo no quiero redactar, yo lo que quiero es hacer ficción, y durante la carrera empecé a especializarme en la escritura de guiones para televisión y cine, hacía cursos, iba a talleres aquí y allá, y cuando salí, fui libretista de televisión durante tres años, escribí una serie juvenil, una telenovela del mediodía, y otro proyecto como que era documental, ficcionado, que no vio la luz, pero entonces hice esas tres cosas, y creo que esa fue, digamos, para mí la escuela más importante, muchos de los escritores de mi generación, que no fuimos, que no somos, escritores profesionales, en el sentido en que no estudiamos una carrera, ni hicimos una maestría en escritura creativa, pues muchos, muchos de mis colegas de mi generación, su escuela fueron las redacciones de los periódicos, o las redacciones de las revistas, entonces ellos tienen esa escuela, yo tengo la escuela por otro lado, que fue la escritura de guiones de televisión. Y pues además de hecho, como ya lo hemos dicho, escrito novela, cuento, guiones para televisión, cómo ha conjugado esos géneros en su literatura, porque es que además su literatura es muy visual, cada párrafo, o cada palabra, cada texto, está muy bien planteado, y uno se lo, de verdad que uno como que tiene las imágenes, no sé si de alguna manera, eso es lo que le ha aportado, haber sido guionista para televisión, y conjugarlo con los otros géneros. Bueno, en los talleres de escritura creativa, le dicen a uno, show, don't tell, como no lo diga, sino que muéstrelo, ¿no? En los guiones, vos no puedes decirlo, tenés siempre que mostrarlo, y creo que eso fue para mí lo más importante, y es que, digamos, un guionista no puede usar ciertos recursos que usamos los escritores literarios, y es decir, y el personaje pensó tal cosa. El guionista tiene que poner al personaje a realizar unas acciones, mira, está un rato mirando por la ventana, luego va a la cocina, saca un cuchillo, y luego lo vemos que asesinó a su esposa, ¿verdad? O sea, ya ahí entendemos que era lo que estaba pensando cuando estaba mirando por la ventana, pero tiene que hacer una secuencia de acciones, y a mí me parece que así está muy bien escribir, digamos, yo evito poner y el personaje pensó, y más bien trato de construir la secuencia de acciones, porque me parece que mostrar vale más que decirlo, lo creo absolutamente, entonces creo que mi literatura es muy visual, porque yo la concibo como una obra dramática, ¿no? Ahora, el lenguaje de los guiones es un lenguaje que no necesita adornos, necesita ser un lenguaje efectivo y preciso y nada más, a mí me gusta mucho el lenguaje preciso, pero también creo que el trabajo literario exige un cuidado en el lenguaje, que no es necesario en el guión, entonces, pues ahí es donde yo por momento siento que lo que yo hago son guiones, pero con un trabajo de lenguaje literario, Pilar, en su obra generalmente está tocando temas sobre la mujer, habla de la maternidad, la negación, el sexo, el deseo también de ser alguien, los roles, la depresión, como de los conflictos que rodean a la mujer, y quería preguntarle por qué se ha interesado en narrar lo femenino desde este aspecto. Yo creo que estoy narrando al ser humano y pues soy una mujer, entonces tiendo a ser personajes femeninos, también hago personajes masculinos y también tengo protagonistas hombres, pero digamos, creo, creo que es eso. a mí me parece a veces extraño, digamos, hace poco me dijeron que, que los abismos evidentemente era una novela de género y era una novela femenina, y entonces yo pregunté, ¿y por qué? Y entonces me dijeron, pues porque las protagonistas son mujeres, y entonces ahí yo, me gusta voltear la pregunta y preguntar, entonces si fueran protagonistas hombres, y si el autor fuera hombre, sería una novela de género y sería una novela masculina, y entonces ahí pues evidentemente no, porque está, digamos, los abismos es una novela que aborda el tema de la relación madre-hija, ¿no? Los hermanos Karamazov aborda el tema de la relación padre-hijo, y los personajes principales son todos hombres, pero a nadie nunca se le ocurre decir que es una novela masculina o una novela de género, y yo creo que es porque a veces sentimos que lo que aplica para los hombres, aplica para toda la humanidad, en cambio que las novelas o cuando el tema aborda cuestiones femeninas, solo aplica para las mujeres y no para la humanidad, ¿no? Entonces yo siento que yo hago libros, no de género ni femenino, sino que hago sencillamente literatura, y que si tengo personajes femeninos, en su mayoría sí, Pero de alguna manera considera, o no sé en qué medida cree que el feminismo y todos estos movimientos también le han ayudado en algo a la literatura, ¿le han aportado? Yo creo que sí, sí, es una pregunta compleja, mira que cuando yo empecé a escribir, la idea de lo femenino se asociaba con la literatura menor, la literatura femenina se asociaba con una literatura menor, ¿no? Que trataba, o era una novelitas románticas, o con temas femeninos como la maternidad, ¿verdad? Y pues ahí había, era profundamente misógina esa mirada, ¿no? Porque despreciaba lo femenino. Yo creo que ahora ha habido una reivindicación, a través del feminismo y del mitú, digamos, de los movimientos feministas y del mitú, del concepto de lo femenino, donde ya lo femenino no es desdeñado. Y entonces creo que eso, yo creo que yo siempre he escrito sobre lo mismo, y que siempre he escrito igualmente, lo que pasa es que yo me hago la pregunta, cuando yo empecé a publicar no hice libros sobre ser mamá o sobre la relación, sí, sí tengo una novela sobre la relación con la madre, que es coleccionista de polvos raros, pero digamos, a veces me pregunto si La Perra hubiera salido en 2003, si hubiera sido mi primera novela La Perra, si hubiera sido vista como una obra menor, porque trataba el tema de la maternidad, que estaba asociado con lo femenino, que era despreciado, entonces en ese sentido sí pienso que el feminismo ha hecho un trabajo, que es muy bacano, y es un trabajo de reivindicar lo femenino. Tenemos a Damaris, que es la protagonista de La Perra, que es una mujer con deseos de ser madre, tenemos en los abismos a Claudia, una mujer frustrada por la maternidad, y también tenemos a Claudia, una niña que se ve enfrentada como a conocer su verdad o su realidad a través de los conflictos familiares y de los adultos. ¿Cómo se ve Pilar reflejada en las historias de estas mujeres que cuentan sus libros? Es que es una gran pregunta, y mira que creo que en los abismos, me han preguntado muchísimo en las entrevistas, qué tan biográfico es, en La Perra no me hacían esa pregunta, y yo creo que es porque los personajes de los abismos, pues son más parecidos a mí, o más cercanos, como que el lugar de origen es más cercano al mío, yo creo que uno siempre es sus personajes y nunca es sus personajes del todo, pero yo sí creo digamos que para mí la maternidad es un tema muy complejo, yo recuerdo cuando me decían hace muchos años a finales de los 90 y principios de los 2000, que si yo quería ser escritora debía sacrificar la maternidad, y esa frase me parece que está muy mala en muchos sentidos, pero en ese momento yo no lo veía, sí me parecía natural, sí, bueno, yo tengo que sacrificar la maternidad si quiero ser escritora, y a mí no me produjo, yo no quería ser mamá, entonces pues no me importaba ese sacrificio, luego fui mamá y lo que descubrí es que no solo la maternidad no impide que seas escritora, sino que para mí me abrió como un caudal creativo, entonces para mí ha sido muy interesante la maternidad en cuanto material literario, y ahí es donde estoy yo, ahí es donde estoy yo puesta en los dos, y la maternidad es muy compleja, ¿verdad? Aún la maternidad deseada como la mía, yo tuve a mi hijo a los 42 años, y fue un hijo buscado, querido, deseadísimo, de una mujer madura que sabía a dónde iba, ¿verdad? Pero aún incluso representa retos, y hay momentos donde yo digo, esto es demasiado para mí, donde me siento cansada, donde bueno, en fin, la maternidad es súper compleja, y entonces creo que me ha interesado literariamente explorar esas complejidades, ¿no? Y sobre todo hablar de los lugares que están vedados, que hablemos las mujeres respecto de la maternidad, ¿no? Está muy bien que nosotras hablemos de la maternidad exitosa, o que hablemos del amor por los hijos, o que hablemos de la realización y de la maravilla que es tener un hijo, pero está mal que hablemos de nuestras pérdidas, está mal que hablemos de la infertilidad, son temas que es mala educación hablar, o sea, uno no llega a una comida a decir, ay, perdí un hijo hace tres semanas, o sea, todo el mundo va a quedar callado de decir, esta señora porque está contando estas intimidades, ¿verdad? No está bien visto que hablemos de eso, y ahí es justamente donde yo encuentro mi lugar como escritora, es en nombrar aquello que no está permitido, no sé por qué, yo a veces siento que es como si me tapan la boca, entonces me salen letreros, literalmente tengo que decirlo. Es como cuando no está permitido decir, no, no quiero ser madre, entonces decir, no quiero ser madre, es bueno, ¿cómo así? Si el papel suyo es ser madre, pase lo que pase, es bien complicado, y eso es algo que me llama también la atención. Sí, sí, exacto, y es nombrar ese lugar, digamos, de esas maternidades complejas, tenemos la idea de la maternidad idealizada, y es como si la maternidad fuera, la última maravilla, y el último objetivo de la mujer, y entonces una mujer una vez es madre, ya, es feliz, y ya, no tiene, de que se va a quejarse, ya está haciendo lo que, el rol que la sociedad y que la biología le adjudicó, entonces ya ahí tiene que estar contenta y feliz, y no puede quejarse de eso, ¿no? Y entonces, pues no, yo quiero mostrar que eso no es verdad, y que las maternidades así no son. Pilar, precisamente su novela La Perra, ha tenido, o digamos, ya su obra en general, ha tenido una importante repercusión en la literatura, en el plano internacional, con La Perra, como decíamos, ya traducida a 15 idiomas, y finalista del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos. ¿Qué cree que ha hecho esta novela tan universal? ¿Y cómo se ha conectado con los lectores de otros países? Si es que ha tenido esa oportunidad. Ileana, yo no sé, un amigo me preguntaba un día, después de que salió la PR, me dije, ¿y vos sabías que le iba a ir así de bien? Y yo, pero por supuesto que no, porque era la historia de una mujer negra, pobre, gorda, que va a cumplir 40 años, y cuyo deseo es tener un hijo. Pues yo pensé que si eso le gustaba, a mi círculo de amigos, ya triunfé, ¿verdad? Cumplí mi cometido. Entonces a mí me parece un misterio, ¿no? Un poco hablando con lectores de todas partes de Latinoamérica, y también lectores europeos, donde he tenido clubes de lectura, o en Estados Unidos, me parece que la novela hace algo, y es nombrar unos dolores, pues que todos sentimos, y unas preguntas que todos nos hacemos. Todos alguna vez nos preguntamos, ¿voy a tener hijos o no? ¿Quiero tener hijos o no? Son preguntas que todos nos hacemos. Y además la novela hace algo, y es que yo creo que la perra habla sobre el monstruo, ¿verdad? Pero no el monstruo, que tendemos a pensar que el monstruo está allá afuera, y son los guerrilleros, o los paramilitares, o los ladrones, o la gente malvada, o los corruptos, ¿verdad? Que el monstruo son una gente lejana que está allá afuera, y acá en la perra, vemos que el monstruo está dentro de una mujer buena, una mujer bonita, que tiene buenas intenciones, una mujer que somos vos y yo, que somos todos, ¿sí me entendés? Y entonces creo que la novela nos hace ver que estamos también habitados por la oscuridad, entonces me pregunto yo si puede ser por eso que ha conectado con bastante gente. Hablando del oscuro y de personajes, los niños, ¿qué pasa con los niños en los personajes que Pilar crea? Porque generalmente uno los piensa muy angelicales a los niños, pero en su obra nos muestra ese lado oscuro. ¿Cómo construye estas voces y qué tiene que ver con su infancia o con sus recuerdos, este tipo de construcciones en los niños? Mira que nosotros, yo no sé por qué pensamos que en los niños como de esa manera, como que los niños son lindos y cándidos, los niños son complejos como nosotros los adultos, y los niños están habitados por oscuridad como nosotros, pero además su oscuridad no ha sido domesticada todavía, entonces la oscuridad de los niños es tremenda. Hace poco una amiga me contaba que su hija chiquita, como de 4 o 5 años, le dijo mamá, estaba brava con la mamá, y le dijo mamá, yo quiero que sufras un accidente, ¿verdad? Ahí tenemos, uy, y a mí, alguien me cuenta eso y yo digo, uy, quiero ir a hablar de eso, quiero explorar eso, quiero explorar esa oscuridad infantil, ¿no? Y también me parece que todos fuimos niños, pero nos olvidamos de cómo era ser niño, y recordamos, son unos recuerdos muy velados, ¿no? Yo creo, y pues son teorías baratas mías que me hago, que yo ahorita estoy en una relación, digamos, y si mi familia se vuelve tóxica, pues yo puedo irme, ¿no? Yo puedo decirle a mi marido, oye, no, no, esta relación no funciona, chao, me voy. Un niño cuando está en una familia no puede irse, porque depende de esa familia para sobrevivir, y entonces yo creo que los niños van poniendo velos sobre las cosas terribles que vivieron de niños, y las dejan ahí veladas, y se acuerdan más de lo bonito, ¿verdad? O se acuerdan poco de la niñez, ¿no? Sí. Y entonces luego crean un relato de la niñez que no se corresponde con la niñez real, que estuvo llena de alegría, felicidad, libertad, pero también de todo lo contrario, también de dolor, de sentimientos negativos, y entonces creo que, yo creo que en los abismos traté de hacer una exploración sobre ese lado oscuro de la niñez. Y es ahí también donde aparece, generalmente en su obra, lo que ha explorado como gótico tropical, quisiera que nos hablara un poquito de ese ambiente que usted construye en sus novelas, que es que además se lo imagina uno muy bien, y lo siente, no solamente la imaginación, sino sentirlo. Bueno, esta novela iba a pasar en Cali, pero luego tenía una parte que eran las montañas de Cali, en unos bosques que son tenebrosos, o sea, uno va allá y esos bosques son oscuros, ¿no? Con niebla, y ahí tenemos gótico. Ahí yo, si yo tengo esos elementos en una historia, y yo quiero entender la naturaleza de mi historia y aceptarla, pues ahí ya tengo una novela gótica, ¿no? Ya la tengo solo con esos elementos. Y luego había una muñeca. Y es como, no sé, Chekhov decía que si vos introducís un arma en un cuento, pues esa arma tiene que ser usada en algún momento, ¿no? Si no, pues no la introduzcas. Si vos introducís una muñeca en una novela, tenés que usarla. Y las muñecas de la ficción son siniestra. Y entonces esta muñeca, que al principio es tan linda, luego llegamos a la finca y allá también se vuelve siniestra, ¿no? Pero además yo creo que es que yo vengo de una tradición literaria y artística, donde se da muy bien el gótico tropical, ¿no? Digamos, María de Jorge Isaacs tiene una parte hacia el final, que es cuando Efraín vuelve de Londres y está en una carrera contra el tiempo para encontrar a María, para ganarle a la enfermedad de María. Y ahí la novela se vuelve gótica, con cielos tenebrosos, murciélagos, serpientes, tormentas. Está eso. Luego Andrés Caicedo en su literatura también exploró el gótico. Tiene una novela gótica que es Noches sin Fortuna y tiene algunos cuentos góticos. Él era muy amante de Poe y digamos le ha gustado mucho la novela Rebeca, que yo leí en la adolescencia y a mí también me encantó. Y ahí claramente no sabemos, hay un personaje, una mujer desaparecida que se llama Rebeca, que es un homenaje a esa novela. También leí Cumbres Borrascosas y que también es una novela con estos elementos góticos. Entonces yo creo que era inevitable que yo en algún momento hiciera el gótico. Bueno, yo creo que ya nos toca ir como cortando el tiempo, se pasó súper rápido, pero no quiero que nos despidamos sin preguntarle, Pilar, ¿qué le ha permitido hacer la literatura, tanto como en lo personal, como hacia afuera? ¿Qué ha podido hacer con la literatura? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero lo que a mí me ha permitido ser escritora es prescindir de las consecuencias, que no me importa lo que diga de mí mi mamá, ni mi papá, ni mi familia, ni mis amigos, mis amigas del colegio, ni nadie, ¿verdad? decir esto soy y no me importa lo que penses de mí, y prescindir también de las otras consecuencias, y es como, ay, pero no voy a tener plata para vivir el próximo semestre, ¿verdad? y tengo los calzones ya, están como viejitos, y no tengo plata para comprar, que ya, pues ya, que no me importe eso, ¿no? Y de todas maneras, en ese sentido, también los premios, además de la repercusión que tienen con el autor y la obra, también son importantes en ese sentido. Muy importantes, y yo tengo la gran fortuna de haber sido, pues, de haber obtenido esos beneficios, ¿verdad? Y no siempre se corresponden, yo creo que hay gente de mucho talento, y que hace unas obras buenísimas, a las que no les pasa eso, y no necesariamente tiene que ver con el talento, sino que también hay un elemento de suerte, ¿no? Sí, y se siente un poco más condicionada con estos premios, o definitivamente se le olvida para escribir su próxima novela? Yo, a mí, un momento, hace muchos años, cuando quedé en Bogotá 39, que si yo sí, ahí sufrí una crisis, porque, una crisis creativa, porque yo sentí que me habían elegido en una lista donde había grandes nombres, y yo era apenas una escritora joven, y una escritora que tenía dos novelas que le había ido más o menos bien, pero que no eran el gran éxito, como otros de mis compañeros en Bogotá 39, y ahí tuve una crisis, y me apresuré, y publiqué una novela que no le fue tan bien, y que mis amigos me dijeron que no había quedado tan bien, y yo creo que ahí yo me curé, me curé en el sentido en que entendí que yo lo que quería hacer, yo me hice la pregunta, ¿usted qué quiere? ¿La gloria? ¿O escribir bien? Y pues la respuesta mía fue, yo quiero escribir bien, yo eso es todo lo que he querido, no me importa la gloria, me importa escribir bien, y entonces creo que ese momento de crisis en mi carrera me sirvió, para entender que la gloria no importa, sino porque lo que yo verdaderamente quiero, es hacer unas buenas novelas, y unos buenos cuentos. Bueno Pilar, muchísimas gracias por haber estado presente aquí en Benengeli, en un encuentro organizado por el Instituto Cervantes, y esperamos que con estas puntadas que dejamos por aquí, bueno, los lectores de más países puedan seguirla, y que su literatura llegue muchísimo más. Muchas gracias Ileana por esta entrevista, y muchas gracias a Benengeli y al Instituto Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias!